A mí es un placer enorme, sobre todo porque este año se cumple el 11 de marzo, que va a ser uno de los conciertos, el concierto para Bandoneon va a ser el día del centenario, en la fecha de nacimiento de Astro Piazzolla, que fue básicamente la figura y la de muchos bandoneonistas que nos hizo tomarle un amor indispensable al instrumento y creo que gracias a Piazzolla yo estoy acá hoy en día empezando los ensayos con la orquesta y la armónica. Y Piazzolla para la generación de bandoneonistas actuales fue la puerta de entrada para todos nosotros y yo tuve por suerte la suerte de tener familia de músicos, mi abuelo es bandoneonista, así que también el tango llegó desde chiquito, pero Piazzolla fue la figura indispensable para mí en los comienzos de la carrera. Fue complicado, el tema del ensayo ha sido maneras nuevas, puertas que se han abierto, sobre todo para dar clases, para trabajar, empezar la virtualidad ha sido algo nuevo, que también está bueno, pero se extrañaba mucho volver a hacer música presencial. Está bueno como método de trabajo, el mundo hoy se rige por la virtualidad también, hay nuevas oportunidades de trabajo, te pueden salir grabaciones al exterior, dentro del país también, que son una puerta de trabajo interesante también.